Música 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 Ey mira menor ven acá Música Música Dime Música No no esta bien amiga, ya deje lo Siga su camino y escuseme por hacerle perder el tiempo Música Si esta bien Mira, dame tu Whatsapp Whatsapp, no yo no uso eso nada O Facebook o Instagram Facebook o Instagram, no tampoco yo uso eso, yo ni celulares tengo Música 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 Yo me voy de aquí No amigo no se vayan, vamos a hablar y venga Música 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 No me digas esto, que yo no tengo hermano. Gracias, gracias. ¿Qué fue? No, que cuando usted termine de limpiarse, prima, que lo eche ahí, usted sabe. Como que somos familia que yo la quiero muchísimo. Ay, gracias, primo, gracias. Venga, venga. Prima, wow, pero usted parece que tiene un trabajo muy bueno. No, que no, yo ni trabajo. ¿Y de dónde usted saca tanto dinero? Ah, no, prima, lo que pasó fue que yo le mandé una foto de una prima mía a un gringo. Y ahora cree que eso soy yo, y me manda a pilar a la escuela toda hora. Mira eso, fea y con suerte salió. Hola, muñeca. Hola. ¿Tu mamá es reportera? No, porque. Un picacho como tú no lo hace cualquiera. Hey, mire usted muy fresco, a la muchacha no le ponga la mano, que son muchachitas hermanas, mire. Ay, ustedes son hermanos. Claro que sí, digo, en realidad no, porque yo la conocí a ella hace como dos minutos. Pero se ganó mi cariño y mi confianza, y por eso yo la quiero mucho. Gracias, gracias. ¿Y para qué son esas dos manos? Nada, prima, usted sabe que lo he hecho ahí cuando se limio, porque tú sabes cómo es que todas las cosas. No, muñeca, mejor echarlo en esta mano. Pero mire muy fresco, tú me quieres quitar la mojita, a mí me quieres quitar el loco ahí, tú que ella me das. Tú una trompa ahí, que anda los dientes, yo como piedrecita aquí. Yo sabes que tú quieres, yo siento que hay una caetera ahí. ¿Y tú qué quieres? Eso mismo, pero cállate. Y si nosotros tenemos el mismo plan, que conquistar a ella, ¿por qué mejor usted y yo no unimos fuerza? Y así le sacamos más. Sí, sí, usted tiene razón. Prima, denme un poco permiso, que voy a ver una cosa con ella ahora. Amigo, venga acá. Mire, amigo, yo no sé de dónde usted es, ni de dónde usted salió. El punto es que esa tipa que está atrás, es una bendita loca, tiene muchísimos cuaitos. Ella me dijo que hay un gringo que le manda muchísimos dólares. Y esa tipa, ¿quién sabe lo que hace? Cada vez que uno le dice algo bonito, ella se pone a gritar ahí. Y para limpiarse la lágrima, saca cuaitos para limpiarse. Entonces lo que vamos a hacer es decirle muchas cosas bonitas, para que ella grite, para que saque los cuaitos y se limpie. Entonces nosotros cogeiselo y quitariselo todo. ¿Vamos, Silo? Mejor amiga, tú eres la más linda del mundo. Toma, toma. Niño, qué hermosa, yo quiero una vida contigo. Toma, toma. Papi, vamos a calmar, vamos a calmar. Qué bonita eres. Mi amor. ¿Y qué fue? Ahora que ven yo, bruta, fea, sola y sin cuaitos. ¡Socios! ¡Socias! Esperemos que les haya gustado el video. Ahora vámonos con los saludos de Dios y granos. Un saludote. Es muy fácil, solo tiene que esperar ahí el final. Va a ficarme. Un saludote para Rainer. También un saludote para Juan Manuel. También un saludote para Alessandra. También un saludote para Kisber Rocha. También un saludote para Eulis Sol y Victoria. Claro, también un saludote para El Chele. También un saludote para Diego Alexis. También un saludote para Charlotte Beltré. También un saludote para Emily y Yuri. Claro, también un saludote para Jonathan Choes. También un saludote para Jeremy Castro. También un saludote para Pablo Antonio. También un saludote para Rada Isa. También un saludote para Amelia y Alan. También un saludote para Jesús Miguel. También un saludote para Angélica Montaña y Sebastián Rosario. También un saludote para Michelle Altagrazo. Claro que sí, también un saludote para nuestra amiga Dolorita en la playita. También un saludote para Jormi Pichardo. Claro que sí, si se quieren ganar un saludote lo único que tienen que hacer es... Comentar este video por ahí abajo. Mándame un saludote, mi nombre es Ayvore Tonón. Claro, y lo comparte en tres grupos de WhatsApp. Y te suscribes. Y ya, así de fácil. Y le da like. Adiós. Adiós.